Hola gente, hoy quería traeros al canal una serie de Funko Pops que no son tan apreciados por los coleccionistas más pros Como son los Funko Pops de videojuegos y sobre todo los Funko Pops de videojuegos en los que el personaje es un bicho, una criatura o algo similar No sé, desconozco el porqué, a mi me parece que están brutales y vamos a veros un poquito hoy Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi casa, bienvenidos a Toribios House Bueno, como veis aquí tengo 6 Funko Pops, la verdad es que he hecho un poquito de trampa porque el Yu-Gi-Oh!, aunque es videojuego y tiene juego de cartas también y tal, desde hace muchísimos años Es la versión del anime, la que tengo aquí, pero bueno, tanto monta, monta tanto Por lo tanto tengo un Funko Pops de 6 pulgadas de Devolve, un Funko Pops de 6 pulgadas de Yu-Gi-Oh! Este Game Moment del Witcher, luego tengo un par de Pops del Dota 2 y un Pop del Guild Wars 2 Entonces, como aquí en las cajas no se aprecia absolutamente nada, lo que voy a hacer es sacarlos todos de las cajitas Para que los veamos bien, porque la verdad que están brutales Bueno, los he sacarlos, los he dejado aquí delante de sus cajas, pero lo que voy a hacer es porque no me acaba de convencer, creo que hay más espacio si quito las cajas de aquí del medio Voy a quitar las cajuchas, me voy a dejar solo los monigotes Tiki 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 tiki, ahí se quedan las cajas Bueno Pues aquí están los bichésulos Paca 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 Bueno, ya veis como son La verdad es que son brutales, son brutales no sé muy bien con cuál empezar bueno voy a empezar con goliar es que este dicho este dicho goliar llevo mucho tiempo detrás de él buscando a ver si encontraba un precio un poco más económico lo que encontraba habitualmente y al final me ha acabado comprando en españa o sea no me lo puedo creer en una tienda española de estas online pues lo pusieron en oferta a 14 euros y me la acabé pillando o sea es que alucinó alucinó sea fijaos que al final tanto esperar tanto esperar lo he conseguido a un precio que ni pintado fijaos que pedazo de figura que pedazo de bicho más feo y que brutal espectacular el videojuego vuelve nada llevaba mucho tiempo detrás de él un bicho con éste se mueve el cabezote así súper chulo brutal ya lo veis espectacular este truco pop de devolve se llama goliar impresionante un montón de detalle jonas ponecillos aquí igual si es que fijaos que pedazo de bicho de es que está está muy brutal muy guapo me parece me parece un funcazo como veis de los 14 pagos en españa bueno al final esperar esperar como son funko pops que tampoco es que tengan un no sé ya os digo no es que sea muy atractivo para el coleccionista medio pues oye esperas un poco y al final acabas consiguiendo esto es un copo que me parece una pasada además es un bicho como ya sabéis que a mí los bichos y las criaturas me encantan pues espectacular me encanta este funko pop de devolve tiene funko pop otra figura de devolve de figura de acción que si alguna vez la encuentro me la pillaré porque bueno está chulísima pero es que está ahora mismo súper cara pero bueno yo seguiré buscando y como siempre algún día a lo mejor alguien se quiere deshacer de ella pero a mí la verdad que las criaturas estas me encantan me parece un paso de la verdad un paso de un otro pop también al que me pille este que me pille en sabi sabio un pop in a voz en estas ofertas que sacan de cinco pops por 45 alguna cosa de esas me salió tirado de precio este pedazo de pop de exodia de forbidden one de lluvio fijaos qué pasote de pop de 6 pulgadas qué burrada de porque figura más chula la verdad que cuando el funko hace estas cosas me parecen una pasada estos fotos brutal brutal o sea está guapísimo qué no sé es que como figura de vinilo me parece brutal este punto chulísimo chulísimo y áltimos precios súper súper económico en la oferta esta de pop in a box y el funko la verdad que una burrada de fútbol ya veis exodia este este otro sin embargo no me salió tan barato este no es nada barato porque esto lo pusieron en la timo tienda esta funko sobre europa que menudo desastre de tienda por cierto pero bueno pusieron este funko de de the witcher este game moment en la que general de ríos enfrentó blessen ahí lo veis que es espectacular también este llevaba también mucho tiempo detrás de él desde que salió la verdad que no salió barato no salió barato ya lo digo lo pillé en la funko sobre europa siento que tuvimos la suerte de que este tipo de pop se hayan podido ponerse en la funko sobre europea pero vamos a puntos europeas un desastre de tienda las exclusivas llegan tarde no sé las de convenciones ni llegan sabéis acordados del lío este que hubo con los de con la última convención menudo desastre pero pero bueno este lo pillé con el descuentito este que me mandaron por por no comprar me mandaron un descuento porque como estaba subjetivo compraba por una manera de un descuento entonces yo que aproveché y me pille me pille este y los y los segundos forest quiero recordar pero bueno ya veis me parece chulísimo yo digo que tenía muchas ganas de tener este poco lo quiero aunque no es que se le ha visto a mucha gente ya os digo no he visto mucha gente con este pop y a mí me parece que no sé si ya lo veis me parece brutal me parece una chulada de pop de the witcher que os guste el juego de witcher ese pedazo de juego increíble pues este pop es un pop imperdible no puede faltar en una colección este game moment pero bueno a gusto los colores la verdad y los tres últimos que son estos de tamaño regular pues son putge o putge o patch o putge no sé cómo no sé cómo se pronuncia en inglés realmente putge putge este putge o como queréis decirlo este es del dota 2 y ya lo veis ya que pasaba con su azadona y con su machetongo aquí su especie de hacha rara es que es brutal y las anillas ahí colocadas de la carne que está muy chulo muy chulo aquí con el peto estilo leatherface con todo el cuerpo ahí hecho hecho trizas y con cosidos me parece me parece guapísimo y si no te caigas guapísimo con este otro que este otro valía 7 euros creo que este y este estaba en la oferta este este costo 7 pavos este este pop que ya lo estáis viendo spirit breaker del dota 2 pero es que es brutal este pop chulísimo ya digo como a la gente no se ven gustar los funk o pops de personajes así de criaturas y tal pues guay guay que siga el tema así porque la verdad que yo me los acabaré comprando a precios económicos porque son pops que son realmente increíbles el careto que tiene la niña y la napia los músculos el brazo de este apoyado en el suelo que queda súper la pose súper bruta transparentoso el pelo el arma guapísima con armadura es que la verdad que yo digo pop brutal brutal y el último que tengo es rick lock del guild wars 2 que madre mía fijaos qué pedazo de pop otro papi espectacular de con su armadura y tal es que es increíble es un poco churísimo churísimo la espada de fuego los ojillos amarillos hay súper guapo o sea no tiene ojitos negros funk o tiene ojitos amarillos de malo maloso fijaos los cuernecillos la armadura espectacular espectacular este funko pop también de videojuegos ya digo por favor no compréis pops de videojuegos no se os ocurra comprarlos y ya llegaré yo a comprar los desechos y ya y y y y y y y ¡Gracias por ver! 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 ¡Yo acabaré contigo con tus vídeos de YouTube! ¡Eres un ser repugnante! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!